Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, estamos... esto no es una locura, bueno, que a lo mejor sí lo parece, pero bueno, es la segunda parte de un problema que estamos resolviendo. Bueno, entonces, oye, los que hayan llegado aquí, porque hayan llegado, pues hay que empezar por el principio, porque si no podéis acabar locos. Bueno, para los demás, venga, vamos a hacer... recapitulemos. En anteriores capítulos, ¿vale? Nosotros hicimos el diagramilla, ¿vale? Sacamos las ecuaciones a partir del movimiento restringido y un formato acelerado, las ecuaciones del movimiento, ¿vale? Y lo más importante, lo que más os di la chapa fue en el t-1, porque el segundo objeto sale un segundo más tarde, luego está un segundo menos en el aire, ¿vale? Muy importante que entendáis eso, ¿vale? Porque sí, es costumbre que os liéis bastante, que nos liemos, que yo también me lio, ¿eh? Y luego nos lo jugamos a 50 por ciento. ¿Hay que poner menos uno más uno? Pues ala, a voleo, no. ¿Vale? Si está... tarda un segundo más en salir, está un segundo menos en el aire. Bueno, entonces resolvimos esa ecuación por igualación, muy divertida, con un binomio al cuadrado que nos hizo reír bastante, ¿eh? Y luego nos dio t igual a 3,14 segundos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el apartado b, que decíamos que era qué velocidad tendrá cada uno en ese momento, que espero que la hayáis resuelto todos bien. Y luego también, aunque no venga el apartado c, será porque se me olvidó ponerlo, altura a la que se encuentran o posición a la que se encuentran. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el apartado b y el c, que no aparece por enunciado, pero bueno, me lo invento yo y ya está, que para eso soy el que hace el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces va es igual a menos 9,8 por 3,14, ¿sí? Y eso me dio... a ver, ¿dónde? Que lo acabo de hacer y ya lo he perdido. Menos 30,77 metros partido segundo. ¿Por qué da negativo? ¿Eh? Bien, bien, porque está bajando. Vale, bien. Y vb sería 30, si vamos aquí, lo sustituimos, menos 9,8 por t menos 1, que ya es 2,14, ¿vale? Y eso da 9,03 metros partido segundo. ¿Por qué da positivo? Porque el objeto b está subiendo. Bueno, una cosa importante que he puesto aquí es que el objeto a está a 3,14 segundos, ¿eh? Tarda en chocar y el objeto b está a 2,14 segundos en movimiento hasta que se cruzan o chocan o lo que sea. ¿Vale? Bien, y luego el c, que sería la posición, que podremos calcular tanto en s a o en s b, ya que hemos partido de que sea la posición de a o la altura de a es igual a la posición o altura de b. Entonces, lo voy a hacer en este porque es más cómodo, pero lo de siempre. ¿Qué alguien lo quiera hacer en este? Que lo haga y luego me deja un mensaje. Sergio, he hecho s sub b y me da lo mismo. Así me facilitáis el trabajillo. O Sergio, he hecho s sub b y no me da lo mismo. Bueno, pues ya hablamos y miramos a ver por qué sí o por qué no. A lo mejor soy yo el que se ha confundido, ¿eh? Que no es la primera vez. 90 menos 4,9, ni la última, por el tiempo al cuadrado. 3,14 al cuadrado. Entonces tenemos que s a es igual a 90 menos eso, que lo hizo mi calculadora mágica, y me dio 41,69 metros. Ahí está. Y esa sería la posición o la altura a la que se encuentran las dos pelotas o los dos objetos o lo que sea. Bien, entonces me va a poner otro bien ahí, bien grande. Y bueno, vamos a remarcar en amarillo por si a alguien solo le gusta ver la solución al final, que vea cuál es y no tenga problemas. Y ahí estamos. ¿Bien entendido? Bueno, este vídeo, este apartado, es facilillo. El importante es el anterior y quiero que trabajéis. Bueno, pues venga, hacer clic en el PDF para ver el resultado del siguiente vídeo o seguir aquí la lista de reproducción. Lo que preferáis, ¿vale? Y ya sabéis, darle al botoncito de me gusta, que para mí es un gran apoyo, ¿sí? Tanto de YouTube como de Facebook, donde queráis, en cualquier red social. Y si queréis los PDF y si no los tenéis, pues oye, me mandáis un correo a profesordiardemates.com Y oye, Sergio, que estoy estudiando, sobre todo me interesa el curso, porque así, oye, os mando uno, ¿eh? Que estáis estudiando primer bachiller, pues mando uno más adaptado a primer bachiller, ¿vale? A mí me da igual, si no queréis que me ponéis nada y os mando todo lo que queráis o también los podéis buscar en mi blog, en el blog del profesordiardemates. Bueno, venga, nos vemos en el siguiente vídeo.